Muy buenos días a todos los que nos están observando desde diferentes medios y plataformas. Vamos a dar inicio a el seminario de charlas cortas para el día de hoy, 8 de junio, en conmemoración del Día Mundial de los Océanos 2021, que es justamente hoy, 8 de junio. Nosotros, voy a presentar una pequeña diapositiva. Hemos llamado a este seminario, Celebrando los Océanos en la Vida Cotidiana, y lo queremos enfocar justamente a un golfo muy importante para nosotros en Costa Rica, que es el Golfo de Nicoya. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, me gustaría presentarme. Soy José Mauro Vargas Hernández. Soy el director del Instituto Internacional del Océano, Centro Operativo para Costa Rica, y también investigador del Servicio Regional de Información Oceanográfica y Laboratorio de Oceanografía Costera, ambos, los tres, basados en el Departamento de Física de la Universidad Nacional. Este seminario ha sido organizado tanto por el IOI Costa Rica como por el Programa Interdisciplinario Costero, y como les decía, lo hemos enfocado a mostrar a ustedes la investigación y los proyectos de investigación y extensión que la Universidad Nacional realiza en el Golfo de Nicoya. Este está aquí, es el Golfo de Nicoya, para los que no lo conocen o que no son costarricenses. Nos hemos enfocado allí justamente porque es uno de los golfos más grandes de Costa Rica y de gran importancia económica, socioeconómica para el país. Particularmente, bueno, este golfo, dimensiones, en su parte más interna, puede tener en la parte más ancha unos 19 kilómetros, en su parte, en la parte interna, ¿verdad?, y en la parte más externa, poder tener una anchura de unos 50 kilómetros, ya de esa parte viendo hacia el mar. Y longitudinalmente, desde el río Tempés, que está en la parte más norte, hacia la parte exterior del golfo, pueden haber casi unos 90 kilómetros. Este es un golfo bastante amplio, posee varias islas, algunas de ellas pobladas, por ejemplo, como en Isla Chira, donde hay una población considerable. Y, bueno, en él se desarrollan muchas actividades económicas asociadas sobre todo a los pueblos y a los asentamientos que viven a lo largo de la costa. Actividades como pesca, artesanal, deportiva, actividades turísticas. Por ejemplo, posee dos puertos muy importantes aquí en Pontarenas, el puerto de muelles de cruceros para cruceros turísticos, y también Caldera, que es uno de los puertos más importantes para importación y exportación de productos. Por lo tanto, eso lo hace un golfo importante para la producción del país. Es un golfo relativamente profundo en su parte más externa, y luego se vuelve más somero, menos profundo en la parte más interna, pero eso le permite, a través de un canal, ingreso de barcos de gran calado. Las actividades que se desarrollan económicas, mucha gente depende de esas actividades a lo largo de la costa, en el golfo, sobre todo la gente que se dedica a la pesca, que tienen proyectos de acuicultura, por ejemplo, cultivo de ostra, etcétera. Entonces, la Universidad Nacional ha enfocado y se ha tenido varios proyectos de investigación, y hoy la idea es darle un pincelazo a la gente de lo que hacemos aquí. Particularmente, las charlas van a estar organizadas en dos mañanas, que son la del día de hoy, la mañana de hoy, martes 8 de junio. Lo que vamos a mostrar es un poco de la investigación y la extensión que la UNA realiza en temas de oceanografía, gobernanza, política pública en el Golfo de Nicoya. Están distribuidas en dos bloques, el bloque A y el bloque B, con charlas cortas de alrededor de 10 minutos cada una. El primer bloque es más que todo una caracterización del Golfo, un poco hablar de la oceanografía, diferentes áreas de la oceanografía en el Golfo, tanto por colegas oceanólogos físicos, como biólogos marinos, etcétera. Y en el segundo bloque, después de unas cuatro charlitas, hay también un espacio de preguntas, un espacio de resumen, y luego en el segundo bloque, que le llamamos bloque B, tiene un tema más orientado a la parte de gobernanza y política pública. Es un seminario muy interdisciplinario, hay gente de diferentes disciplinas, lo cual lo hace bastante rico. El día miércoles, que es mañana, le damos continuación al seminario, y ese está más orientado a difundir las actividades y estrategias, estrategias socioeconómicas, ambientales y de salud pública que la UNA desarrolla en el Golfo. Allí lo hemos dividido también en dos bloques, bloque C y bloque D, actividades desarrolladas en el Golfo y estrategias. Esos bloques están muy relacionados y se va a hablar mucho de la parte más social y socioeconómica y de salud pública. Como les digo, entonces, las charlas van a ser relativamente cortas, va a haber un espacio de preguntas para la audiencia, en esos fines entre un bloque y el otro, y nos va a acompañar a partir de las nueve de la mañana un colega, un invitado muy especial para nosotros del Instituto Oceanográfico de Sao Paulo, Brasil, que es el doctor Alexander Turra, que nos van a acompañar haciendo un resumen integrador. Él se va a incorporar a partir de las nueve de la mañana, debido a que ya tiene otros compromisos, pero va a estar apoyándonos en algunas partes con resúmenes, sobre todo resúmenes integradores. Bien, esa es la estructura del seminario. Bueno, recuerden, lo que vamos a presentar son algunos resultados o lo que está haciendo la gente en el Golfo, de manera muy a grosso modo, ¿verdad? Pero en sus preguntas que pueden enviar al chat de este Zoom, ya sea también se puede canalizar por medio del Facebook Live, vamos a estar atendiendo algunas de esas preguntas en los espacios que corresponden. Bien, el programa, para los que tengan la curiosidad de ver, también pueden, le voy a decir a nuestra colega que nos está asistiendo que ponga en el chat los enlaces de la Vicerrectoría de Docencia para que puedan ver también los programas completos para el día de hoy, que aquí lo pueden ver con las charlas que se van a dar hoy. También para el otro día. Entonces, por favor, nuestra colega Liz, que pueda poner en el chat ahí esos enlaces para que la gente pueda ir directamente a esos sitios de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional. Bueno, sin más preámbulo, voy a empezar con la primera presentación que soy yo, que la presenta. Vamos a ver si logro compartir esa presentación. Voy a dejar compartir la... Ah, bueno, voy a... Vamos a ver. Ok. Esta es la primera presentación del bloque de charlas, empezando desde ahora. Y yo les voy a hablar un poquito de la hidrografía, hidrodinámica, costera, golfo de Nicoya. Entonces, esto es un proyecto realmente que hemos venido colaborando varias personas, ¿verdad? Que están aquí los nombres de productores. Básicamente, como ya les hemos mostrado el golfo, nosotros hemos estado midiendo desde hace ya más de tres años, particularmente el laboratorio de escenografía, este, con colegas de biología también. Hemos estado midiendo, haciendo observaciones hidrográficas desde hace varios años. Y hoy me quiero centrar particularmente en un punto aquí en la parte interna del golfo, justamente en un sitio de importancia, porque hay granjas, hostrículas activas en este momento, además de que tenemos la gran influencia del río Tempisque, que hace que este golfo se comporte también como un gran estuario. Entonces, me voy a ubicar en ese punto. Ahí vamos a analizar series de tiempo y también observaciones a lo largo de un transecto que he llamado T4. ¿Cómo hacemos esas observaciones dentro del golfo o en cualquier parte costera desde nuestro laboratorio? Utilizamos equipo sofisticado como ADCPs, que son corrientímetros, básicamente miden las corrientes marinas. Utilizamos CTDs, que son sondas multiparamétricas que nos ayudan a medir temperaturas, salinidad, clorofila, oxígeno disuelto, entre otras variables. Y los podemos usar de dos modos diferentes. Una, con montajes fijos. Esto se coloca justamente en el lecho marino y puede estar allí por un largo tiempo midiendo esas variables a lo largo del tiempo, justamente. El aparato se vería así y diría en el fondo. También tenemos también una forma de hacerlo con perfiladores. O sea, más bien desde un barco, desde una embarcación, colocamos esos aparatos y podemos lanzarlos y medir a lo largo de un transecto o una trayectoria, o sea, de un barco en movimiento. Y podemos medir exactamente las mismas cosas a lo largo de un transecto y la columna vertical. Algunas observaciones que hemos obtenido, por ejemplo, la serie de tiempo de ADCP, que está aquí. Es una serie de tiempo de nivel de agua de varios meses, o tres meses, que justamente es para estación seca en el panel de arriba y estación lluviosa en el panel de abajo. Cubre bastante buena parte de marzo, que es estación seca. Y aquí cubre buena parte de agosto a octubre, que es la estación lluviosa en el Pacífico Central. Lo que primero notamos es que, bueno, las observaciones son las líneas azules. Esta línea roja es una aproximación que ya voy a explicar. La marea, esto es el nivel de agua. Y observamos que los niveles de agua justamente en esta zona interna pueden ser un poco más de tres metros cuando el rango de la marea es un poco más de tres metros cuando estamos en mareas vivas, que son las mareas más grandes del mes. Cuando estamos en las mareas muertas, que son las mareas más pequeñas del mes, pueden llegar hasta dos metros o un poquito más. Esta línea roja que se superpone sobre las observaciones es un análisis, se obtuvo a través de un análisis de armónicos de nivel de agua. La marea está compuesta por un montón de componentes oscilatorios, una suma de todos ellos. Si nosotros hemos encontrado en el interior del Golfo que basta con tres componentes o constituyentes de la marea, los que son semidiurnos, que están relacionados con diodos de 12 horas, con esos tres componentes podemos representar muy bien la marea y como ustedes pueden ver, se superpone muy bien sobre las observaciones. Entonces, con coeficientes de correlación bastante cercanos a uno, 0.95 y 0.97, lo cual es un resultado bastante importante porque podríamos determinar la marea o con solo tres componentes de esas constituyentes. Si observamos datos del aparato que mide variables, el CTD, variables físicas, siempre en gris va a estar el nivel de agua que se ve oscilatorio. En azul tenemos la temperatura, en rojo la salinidad. Esto es estación seca en el lado izquierdo, estación lluviosa en el lado derecho. Entonces, lo que primero notamos al pasar de una estación seca, lluviosa, es que la salinidad cae fuertemente, ¿verdad? La temperatura también. Eso posiblemente, a la influencia del río Tempés, que en estación lluviosa tiene aguas obviamente dulces y más frías que hacen que este fenómeno ocurra. Una cosa importante de notar aquí es que la salinidad en época justamente seca puede llegar a valores de hasta para arriba de 28 y cuando llega a época lluviosa puede bajar hasta 12. Hablamos de agua dulce, cero, de agua salada, 34, porque el agua de mar es 34. Entonces, si llegamos a valores de 12 es que estamos con agua salobre. La temperatura en época seca increíblemente puede llegar hasta 32 grados. Si observamos el oxígeno, que es el color fusia o magenta, que el verde es la clorofila, que es un indicador de la concentración de fitoplancton, esas algas pequeñitas en el mar, podemos ver una cosa inmediatamente importante, que bueno, que la concentración de clorofila aumenta en estación lluviosa y el oxígeno disuelto en algunos momentos es bastante saludable para el ambiente, es entre 6 y 8, que es más o menos la fauna marina tiene sus rangos saludables para estar bien, pero llega un momento en que el oxígeno cae a lo largo del tiempo, tanto en estación seca como en estación lluviosa y casi a valores de cero, o sea, anóxicos. Esas son cosas importantes a considerar, sobre todo porque es una región donde tenemos una granja ostrícula. Las salinidades que puedan bajar mucho, temperaturas muy altas, eso podría afectar fuertemente a las granjas ostrículas. Eso es algo que puede comentarnos después nuestros colegas biólogos marinos. Las corrientes, estos son corrientes marinas medidas a lo largo de un transecto, justamente este transecto pequeñito que está aquí en este canal de 600 metros, el agua, mostramos aquí el flujo que mostramos aquí es el flujo total de la corriente, lo que es azul o magenta entra al golfo, lo que es rojo o amarillo sale del golfo. Si vemos las mediciones a lo largo de 12 horas completas, el barco viendo en Baidén aquí de un lado a otro, notamos que el flujo que entra es bastante homogéneo, un núcleo bastante fuerte de corrientes a lo largo del centro del canal y conforme cambia la marea que vean que aquí ya torna a salir el agua justamente en los paneles que se ven rose y amarillos, sucede algo similar, el flujo está más centralizado en el centro del canal. Si esto es para época seca, si vemos época lluviosa, interesantemente, lo primero que notamos en época lluviosa a lo largo de diferentes horas, son diferentes horas a lo largo del tiempo, durante 12 horas, es que la intensidad de la corriente es bastante mayor en época seca. ¿Por qué? Posiblemente por la influencia del río Terpisque que viene acá y pasa gran parte del agua por allí. Notamos algo que cuando va a cambiar la marea hay un flujo ya, flujos en direcciones opuestas, un flujo todavía saliendo en este panel, un flujo todavía ahora entrando del lado de la península de Nicoya, justo de este lado, mientras que todavía sale flujo del lado de la isla Chira. Eso se mantiene en varios momentos de la marea hasta que el flujo se vuelve homogéneo. Eso es muy importante porque nos dice por dónde pasan los flujos de agua y notamos este análisis de armónicos que le hemos hecho a la marea o a las corrientes más bien y podemos ver que si restamos todo el efecto de la marea los filtramos completamente ya no hay marea los datos que resultan son estos que están aquí para época seca la Chira aquí península de Nicoya aquí el extremo notamos que hay un flujo saliente posiblemente debido al río pero hay flujos entrantes que está en el centro y extremo de la península de Nicoya en ese canal en estación lluviosa vemos un gradiente increíblemente fuerte justamente del lado de la Chira sale el agua del río y del lado de la península de Nicoya el agua entra entonces allí esos gradientes esos corrientes que vemos allí ya no son debidas a la marea pueden ser debidas a otros efectos que son el viento que genera corrientes o gradientes de densidad finalmente esta información de corriente el nivel de agua y todas estas son importantes para la adecuada colocación de granjas de cultivos de maricultura en general modificación de infraestructura costera por ejemplo marinas puertos muelles uno podría decir dónde colocarlos por medio de esta información para que esas estructuras no sufran sedimentación o erosión y también para proveer información desde el punto de vista pesquero actividades turísticas y acuáticas etcétera esto sería mi mensaje para ustedes y les agradezco muchísimo ahora seguimos con la siguiente presentación va a haber un espacio de charlas de preguntas al final vamos a dejar de compartir y ahora ok un momentito ok seguidamente vamos a tener la charla de nuestra colega nuestra colega Rebeca Quesada Céspedes de la estación biología marina de la universidad nacional que nos va a hablar de las condiciones físico-químicas del agua del golfo de Nicoya para el cultivo de la ostra del pacífico bienvenida Rebeca y muchas gracias por acompañarnos adelante pueden compartir su pantalla muchísimas gracias a los que nos acompañan a los organizadores también y bueno como lo dice Mauro entonces yo les voy a presentar un poco lo que hemos trabajado para decir digamos lo que son las condiciones físico-químicas del agua del golfo de Nicoya para el cultivo de la ostra del pacífico empezando un poquito con lo que es acuicultura la acuicultura es lo que es el cultivo de organismos en el agua ya sean vegetales o animales ¿verdad? luego lo que es la maricultura es el cultivo de organismos pero en el mar ¿verdad? y ya específicamente lo que es la ostra y cultura es el cultivo de ostras ¿verdad? que es mucho lo que estamos trabajando ahorita está enfocado en el cultivo de ostras y eso que ven aquí es como se ve más o menos una granja esta es en Isla Venado que está actualmente trabajando cuando nosotros empezamos a tomar datos digamos es importante considerar el tema de la planificación ¿verdad? se inicia haciendo una toma de datos varios valores se consideran pero principalmente el tema de la profundidad se considera mucho porque dependiendo de esto podemos definir si se puede o no ubicar una granja en cierto lugar ¿verdad? esto va muy de acuerdo con la zona donde los grupos están interesados en poner una granja y tiene que ver también con lo que es la parte de ordenamiento espacial actualmente como Mábalo nos comentó iniciando en el Golfo de Nicoya se realizan varias actividades ¿verdad? sobre todo pesca y turismo y en la parte de maricultura ha iniciado pero es poco lo que se realiza actualmente entonces si esperamos que esta actividad se realice y que esa es la idea ¿verdad? que aumente un poco se debe hacer de una forma planificada entonces para eso requerimos información y tenemos que hacerlo de forma ordenada para que no se nos vaya a hacer mucho desorden cuando aparezcan más granjas o más personas interesadas en trabajar en lo que es maricultura un poco los criterios que se utilizaron para este trabajo ¿verdad? para cada variable por ejemplo temperaturas óleos disueltos salinidades clorofilas se buscaron las referencias específicamente como les decía para el tema de la ósea del pacífico se valoraron de acuerdo con valores de óptimo bueno aceptable malo o limitante entonces digamos para cada variable se tiene el rango de temperatura y luego si es una reclasificación y de acuerdo con el color por ejemplo el verde más oscuro es óptimo el verde más claro bueno luego aceptable hasta cero que sería el limitante y se consideraron estos estos factores tenemos entonces este que bueno antes que más se los mostró ¿verdad? tenemos aquí el Golfo de Nicoya 20 puntos de muestreo a lo largo del Golfo de Nicoya los que están en azules son los que estaban las granjas en ese momento que se consideró el Golfo de Nicoya en su totalidad porque es un ecosistema ¿verdad? tenemos varios puntos es decir había algunas granjas pero el Golfo de Nicoya es un ecosistema completo que está ¿verdad? está muy relacionado a la parte interna con la externa entonces y la maricultura también hay que considerarla como una actividad que podría digamos verse todo hay que es importante digamos ver todo el panorama entonces las variables que se consideraron fueron temperatura salinidad accesibilidad clorofila oxígeno profundidad y nutrientes básicamente entonces lo que se hace fue con los sistemas de información geográfica lo que facilita es poner un montón de información sobre ponerlo en capas para obtener como un resultado entonces antes le mostré los diferentes puntos que tenemos de monitoreo y entonces con los sistemas de información geográfica permite darnos como una pantalla completa con información general digamos de todo el ecosistema entonces en este caso tenemos valores de discos X interpolados ¿verdad? con un signo ordinario y podemos ver que por ejemplo hacia la parte interna son los valores mínimos que bueno eso esperaría uno ¿verdad? porque hay mucha la sedimentación viene de adentro y valores máximos hacia la parte externa entonces en la parte de arriba tenemos los diferentes mapas con los valores interpolados promediados para un año y en la parte de abajo lo que fue la reclasificación entonces si se dan cuenta para la mayoría de las variables cuando este que está aquí que es profundidad podría tener valores aceptables o un poco limitantes hacia la parte interna igual que el discos X sin embargo para el que fue temperaturas salinidades y oxígeno vean que tenemos valores aceptables y buenos para lo que fueron los parámetros físico-químicos amonios nitritos nitratos fosfatos y silicatos bueno los tres primeros ya que si tienen valores aceptables condiciones aceptables ¿verdad? y principalmente se encuentra nitritos y nitratos en concentraciones más altas hacia la parte interna y en concentraciones más bajas en la parte externa lo que fueron fosfatos si podría ser como un factor un poco limitante en principio y lo que son silicatos en la literatura no habla digamos de que afectaran de alguna forma la concentración de silicatos a lo que es el cultivo de hostas entonces por ese lado tenemos buenas condiciones entonces en términos generales cuando como les comentaba antes se hizo un promedio de todos los datos antes veíamos como cada dato en específico cada variable y su reclasificación pero entonces cuando entramos a ver el promedio general de todos los datos que existen o por lo menos los que los que generamos verdad a partir de los muestreos nos indica que el Golfo de Nicoya presenta condiciones óptimas para realizar el cultivo de hostas sin embargo hay que tomar en cuenta que estos son datos generales y como les comentaba antes están interpolados pero ya para la especificidad es importante sobre todo el tema de profundidad como les comentaba temprano entonces si nos damos a la tarea de que cada vez que una comunidad solicita que quieren tener una granja es importante ir a hacer el barrido específico en esa área para ver si cumple con las condiciones para poder realizar el cultivo de hostas porque si se nos baja mucho la marea entonces pues ya no podríamos ya no sería un lugar apto para poder realizar lo que son el cultivo de las hostas entonces en ese sentido consideramos que es importante mantener monitoreo nosotros tenemos datos más o menos de 7 u 8 años el monitoreo se realiza en época seca lluviosa y las dos transiciones es lo que lo mostré era un promedio anual ¿verdad? entonces el monitoreo nos permite entre otras cosas conocer cómo está respondiendo la zona y evidenciar cambios obviamente que el Golfo de Nicoya la maricultura no es la única actividad que se realiza pero además de esto decide todo lo que se realiza parte de la península y en la zona costera cae en el Golfo de Nicoya ¿verdad? entonces todo lo que es agricultura a los químicos y testes podrían estar cayendo en el Golfo de Nicoya y no sabemos realmente no hay no hay tantos datos como para saber qué tanto puede estar afectando entonces mantener un monitoreo de la zona es importante para poder evidenciar actividades que nos puedan estar afectando también será importante generar información ¿verdad? de otras partes del país esto es específicamente que trabajamos es en el Golfo de Nicoya y la maricultura que estamos desarrollando por lo menos en otras está muy focalizada en el Golfo de Nicoya si queremos pensar que la maricultura se va a expandir será importante entonces generar esta información recordemos que tenemos una costa pacífica que es larga ¿verdad? entonces será importante información para otras partes del Pacífico y además de esto es importante complementar con otro tipo de información nosotros generamos sobre todo lo que son parámetros físico-químicos ¿verdad? pero actualmente también se trabaja con la parte microbiológica y otros datos que podrían también darnos como un mejor panorama de la situación del lugar donde estamos trabajando para poder tener mejores recomendaciones para zonas de cultivo en lo que son fuentes de empleo la maricultura es una alternativa de empleo ¿verdad? para la gente de las zonas costeras que conocen el tema del mar es muy valioso ¿verdad? porque estamos enseñándole a la gente no solamente a sacar recursos sino a cultivarlos ¿verdad? entonces es desde un cambio de perspectiva y pues bueno se genera empleo pero tiene que ir encadenado con otras cosas ¿verdad? y además se debe trabajar en investigar otros sitios y otras especies con potencial para la maricultura aquí como les decía específicamente hablamos de lo que es la ostra que pues tiene potencial para la para la cultura sin embargo será importante trabajar en esa investigación en otras especies ¿verdad? ya sea otros moluscos o ya sean crustáceos que pudieran entonces tener las condiciones para producirse y cultivarse en el país también es importante considerar el tema de articulación interinstitucional ¿verdad? en el proyecto Ostrícola hemos trabajado mucho esto y nos hemos encontrado con algunos paredes digamos así entonces será importante ver de qué forma a nivel institucional se logran amarrar ciertas cosas para facilitar lo que es el trabajo con las comunidades costeras para que esto nos permita entonces trabajar en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y entonces será importante recordar gracias perdón que Costa Rica es un país que está conformado en un 90% es agua ¿verdad? entonces esto requiere un adecuado uso y aprovechamiento de este recurso ¿verdad? se puede utilizar pero de forma ojalá ordenada y esas actividades deben hacerse de acuerdo con lo que nos permita la zona ¿verdad? entonces es aprovechar el recurso pero de una forma ordenada para hacer un buen uso del mismo entonces básicamente eso es lo que quería presentar muchas gracias Rebeca excelente y nada más una frase perdón lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano muchísimas gracias excelente Rebeca muchísimas gracias más adelante vamos a tener un espacito ahí de preguntas para relacionar esto con las otras charlas también y por el momento seguimos con la presentación de la doctora Silvia Chacón de SINAMOT de la Universidad Nacional Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis la charla que nos va a estar presentando es avances en la prevención de tsunamis en Costa Rica bienvenida doctora Silvia muchas gracias por acompañarnos buenos días Mauro muchas gracias por la invitación mi charla no está enfocada únicamente al Golfo de Nicoya sino a toda la costa pacífico del país y quería pues contarles hacerles un micro resumen de lo que ha sido nuestro trabajo en los últimos años primero que todo los tsunamis requieren un enfoque de gestión del riesgo completamente diferente al de otras amenazas que se venían trabajando en Costa Rica hace muchos años por ejemplo en el caso de eventos geológicos los sismos son impactos de evento inmediato no tenemos una no podemos actuar antes de un sismo podemos hacer muchas cosas en prevención de largo plazo como código sísmico como educar a la gente a salir de una una estructura en el momento de un sismo pero pero no podemos hacer nada justo antes del sismo este y con el caso de los volcanes pues se cuenta con periodos de tiempo muy grandes antes de que se dé el impacto lo mismo que sucede con la mayoría de los eventos hidrometeorológicos y de hecho los niveles de alerta de la CNE los protocolos de actuación del sistema nacional de gestión del riesgo todos han sido diseñados en base a eventos hidrometeorológicos y ya por ahí nos costó bastante empezar a trabajar el tema de tsunamis y adaptar eso a las particularidades de los tsunamis la prevención la prevención de los tsunamis tiene tres ejes que son alertamiento planificación y preparación en alertamiento tenemos que hacer monitoreo tenemos que pensar cómo vamos a alertar y tenemos que tener protocolos en la planificación se requieren estudios de amenaza mapas de inundación y evacuación por tsunami y planes de evacuación o planes de preparativos y respuesta y la preparación engloba todo lo que tiene que ver con educación de la población y con la realización de ejercicios entonces en cuanto a alertamiento básicamente lo que buscamos responder son las preguntas de cuándo hay que evacuar cuáles serán las zonas impactadas por ese evento en particular y con cuánto tiempo se cuenta antes del impacto de ese evento antes la estructura que existía era esta basada en los eventos hidrometeorológicos sucedía un sismo el centro de alerta de tsunamis de Hawái avisaba a la CNE que decidía preguntándole si podía a alguno de los oceanógrafos del país y luego comunicaba a través de sus estructuras de comités comunales y comunales de emergencia y luego hacia la población antes del impacto ¿verdad? con la llegada de Sinamot entonces esto cambia un poco y una vez que sucede un sismo y el PTWC lo detecta que hace monitoreo detección interpretación y comunicación de resultados nos comunica al mismo tiempo a la CNE y CNE que si tiene personal 24-7 nos comunica a nosotros que no lo tenemos en caso de que sea fuera de horas de oficina bueno nos comunica siempre ¿verdad? pero en caso de sobre todo que no sean horas de oficina Sinamot se activa interpreta datos y comunica resultados a la CNE todo eso es lo que se conoce en el manejo de emergencias como upstream y una vez que la CNE toma la decisión porque la decisión no la hace Sinamot Sinamot hace una recomendación técnica una vez que CNE toma la decisión de tomar algún tipo de medida la comunica al mismo tiempo a comités municipales y comunales de emergencias y esto es un gran cambio en los procedimientos usuales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y estas dos estructuras municipal y comunal son las que están a cargo de comunicar a la población que debe evacuar antes del impacto esta parte es la que se llama downstream el tiempo dorado que tenemos para actuar entre que sucede el terremoto y llegue el tsunami puede variar de una a 24 horas por eso es tan importante haber hecho esto de una comunicación simultánea a estructuras de comités municipales y comunales porque en un tiempo de impacto de una hora o de hora y media no da tiempo suficiente de tener todos estos pasos como se tenían anteriormente lo que tiene que ver con el centro de alerta de tsunamis de Hawái que trabaja para el Pacífico y para el Caribe es responsabilidad regional lo que tiene que ver con CNE y Sinamote es responsabilidad institucional o de gobierno central y lo demás es responsabilidad de gobiernos locales y esto es algo que hacemos mucho énfasis porque generalmente los clavos le caen a la CNE y en realidad cada estructura municipal y comunal tiene sus responsabilidades en este proceso nosotros en Sinamote damos niveles de amenaza de acuerdo al análisis que realizamos para cada evento bajo, medio, alto en el bajo nos esperan inundaciones pero sí corrientes muy fuertes y en los demás inundaciones menores o mayores esto lo publicamos en tiempo real en nuestra página web donde se pueden ver los reportes del evento si es del caso hay un mapa y estamos trabajando en una app que esperamos salga este mes la parte de planificación pasa por responder las siguientes preguntas a quién evacuar hasta dónde hay que evacuar cómo evacuar por dónde quiénes avisan cómo avisan y qué se debe hacer eso debe estar basado en estudios de amenaza que hemos realizado en Sinamote simulando tsunamis originados en todo la cuenca del Pacífico y también del mar Caribe y también eventos locales tanto en el Pacífico como en el Caribe y hemos creado esto es un artículo que salió publicado esta semana una superposición de estas alturas máximas para definir regiones de la costa de nuestra costa del Pacífico que tienen una mayor amenaza o sea donde por características geomorfológicas del talud continental y las planicias continentales y rasgos geomorfológicos grandes de la costa porque no tenemos batimetría costera para realizar simulaciones hasta la costa en la mayoría de los lugares hay zonas que van a tener un mayor impacto del tsunami y las hemos identificado ya al menos para ambas costas como ustedes pueden ver aquí no está el Golfo de Nicoya por la particularidad que decía Mauro al inicio de que tiene profundidades muy bajas y estos estudios que no vamos a ver las ecuaciones que representan los tsunamis son lineales en altas profundidades pero ya para profundidades menores digamos a 50 a 20 metros ya son ecuaciones no lineales que requieren el uso de batimetría de alta resolución y entonces es un enfoque completamente diferente a este estudio que hicimos pero que sin embargo tenemos pendiente hacer algunas de las resultados preliminares nos indican que debido a lo angosto de la entrada del Golfo entre Punta Arenas e Islas San Lucas la mayoría de la energía del tsunami no se transfiere hacia el interno del Golfo y por lo tanto el nivel de amenaza adentro del Golfo sería bajo pero esto requiere una confirmación con una batimetría de alta resolución dentro del Golfo de la que en este momento no disponemos en base a esto escogimos cierta cantidad de comunidades para las que hemos realizado mapas de inundación y de evacuación por tsunami por ejemplo Tamarindo en algunos de ellos se realizó con simulaciones con modelado numérico en los que se contaba con batimetría costera de alta resolución como por ejemplo Tamarindo es uno de ellos Potrero Sámara y otros y tenemos esta cantidad de mapas que son cerca de 41 mapas perdón mapas para 41 comunidades hay mapas con varias comunidades en ellas y estamos trabajando en la segunda etapa que es el Pacífico Sur y el Caribe toda esta información está en un mapa interactivo que permite trabajar con ella y hemos apoyado algunas comunidades que han mostrado iniciativa y ganas de trabajar en el desarrollo de su plan de preparativos y respuesta que debe tener datos generales de la comunidad mapa de inundación sectorización población expuesta inventario de recursos mecanismos de recepción de la alerta de difusión de la alerta cómo se va a realizar la evacuación y quién debe apoyar a quién debe por supuesto incluir sostenibilidad de actualización y debe articular con otros planes de preparativos y respuestas por ejemplo de centros educativos o de instituciones públicas y privadas por ejemplo el INSS por ejemplo perdón el ICE este bancos y demás hoteles y demás y en cuanto a la preparación que es la parte que trabajamos directamente con comunidades las comunidades deben saber quién les va a avisar qué deben hacer dónde deben ir qué tan rápido y qué van a hacer los demás esto pasa por saber que si mi hijo está en la escuela yo sé que en la escuela de Samara por ejemplo la de Montezuma que están tan cerca del mar yo sé que no me tengo que ir a la escuela a buscar a mi hijo sino que sé al lugar al que la escuela va a ir entonces va a evacuar a sus estudiantes entonces me traslado a ese lugar en vez de irme a hacer molote a las puertas de la escuela en esto hemos realizado un sinnúmero de talleres con comunidades costeras se les ha entregado material educativo divulgativo desarrollado por en conjunto con la comisión de emergencias que pasa por señalización por mapas impresos folletos etcétera y hemos apoyado a la comisión nacional de emergencias en la realización de los simulacros nacionales en el 2019 cuatro comunidades costeras realizaron una evacuación por tsunami porque si recuerdan en el 2019 el escenario era que temblaba en algún lado ¿verdad? sentían fuerte el temblor y entonces tenían que evacuar por temblor pero si estás en la costa en temblor fuerte tienes que pensar también en tsunami este año también vamos a participar en el tercer simulacro nacional y también hemos acompañado comunidades en la obtención del reconocimiento tsunami ready que da la comisión oceanográfica intergubernamental de la unesco tenemos cuatro comunidades reconocidas cuatro per reconocidas que tienen pendiente nada más la realización de un ejercicio que esperamos lo completen muy pronto y dos comunidades en proceso un poquito más atrás la primera fue oscional después playas del coco finalmente tamarindo y samara yo creo que aquí termino justo en mis 10 minutos muchas gracias gracias silvia por su charla excelente charla continuamos con la última charlita del bloque del bloque que la tenemos a cargo del doctor Alejandro Gutiérrez Echeverría quien es miembro al honor del instituto internacional del océano Costa Rica y del programa de observación de procesos costeros de la universidad nacional nos va a dar una charlita titulada el rostro desagradable de las playas bienvenido Alejandro adelante muy bien muy buenos días y gracias por la atención de esta charla el rostro desagradable de las playas es lo que uno sobre lo que uno no quiere saber pero justamente cuando uno va a pero justamente decía es una parte una parte que vivimos frecuentemente por desgracia y que y que afecta muchas a muchas familias a 50 en promedio nacionales y extranjeras todos los años en Costa Rica porque aquí estamos hablando de no solo la diversión en la playa de la de la del gozo del desestrés sino justamente de los peligros específicamente de un peligro del que vamos a hablar ahora que encontramos en las playas costarricenses y de todo el mundo de hecho cuando nosotros vamos a una playa pensamos en esto desestrés diversión regresar a la casa sin problemas en fin sintiéndose mejor pero lamentablemente algunas veces lo que encontramos o lo que encuentra una familia es esto eso fue un suizo que ven ustedes ahí es un suizo que murió en Barú en el año 2010 cosa que lamentablemente nos tocó presenciar pero que sucede por muchas razones desde negligencia hasta falta de vigilancia en las playas y por por lo tanto tenemos caras ahí como la de esta señora que era su esposa lamentando lo ocurrido las corrientes de resaca justamente o corrientes de retorno se le dice en algunos lugares son las responsables conjuntamente con muchas veces con con la persona que se mete al mar de los ahogamientos o de las muertes por sumerción y aquí vemos las corrientes de resaca o la la situación dinámica típica de una playa que no es solamente este brazo hacia el mar que es al que se le teme sino justamente una circulación elíptica o circular a lo largo de la playa como efectivamente se presenta como efectivamente se presenta como efectivamente es razón por la cual muchas veces nosotros vemos rotulaciones o carteles en las playas donde hay una una representación insuficiente de la dinámica ritual aquí podemos ver alguna la cara real de 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 las resacas no siempre se ve lo mismo esto es de playa caldera y ahí se ve justamente la la resaca o las resacas con la forma de hongo ahí al final que es el son los sitios las zonas donde suelta donde suelta ya la corriente a la persona digamos que ha sido atapada aquí vemos esto está marindo una interrupción del oleaje que es justamente por donde se forman las corrientes de resaca ya vemos la corriente de resaca aquí obviamente aunada a la en este caso a la a la corriente deriva razón por la cual no está perpendicular exactamente hacia la playa aquí vemos una imagen muy imagen muy elocuente que es la zona por donde rompe y la zona donde se produce la interrupción del oleaje y justamente que es la que aprovecha en este caso el surfo para ingresar al mar o para que la corriente intencionalmente se lo lleve tenemos también las las resacas las resacas de río o o o o desembocaduras como un flujo como una corriente muy fuerte que muchas veces también representan eh eh problemas justamente para quien eventualmente quiera cruzar o esté en esa parte de la desembocadura eh eh del río vean estas son tomas o más bien son imágenes que representan en cocles y en eh y en jacó las las la el el carácter circular o elipsoidal de las corrientes de hecho estos fueron estos productos de lanzamiento de correntímetros de varios correntímetros en esas playas y que demuestra lo que dijimos eh antes que no estamos hablando solo de una corriente hacia adentro sino que también estamos hablando de eh sectores al paralelos a la playa que 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 pueden representar también dependiendo de de la dirección de nado del 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 bañista peligro adicional también el oleaje por sí mismo representa un peligro eh esa imagen que vimos antes del suizo ahogado de hecho no fue producto de una corriente de resaca sino que fue producto de un impacto fuerte del oleaje en esa playa contra una eh zona de de rocas ahí presente si vemos esta imagen ahí vemos en rojo esto esto es este es una un ranking mundial de ahogamientos aquí está aquí aquí se habla de cualquier tipo de de ahogamiento o muerte por sumisión eh pero fundamentalmente la 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 tónica la 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 ponen el los los ahogados en playas y ríos y vean ustedes cómo de hecho eso difiere en colores desde este color que es un color digamos benévolo de menor número de ahogamientos hasta el rojo en Asia donde hay un número significativo o muy significativo de ahogamientos en el caso de costa rica nosotros andamos eh por doce punto sesenta y ocho muertes por cada cien mil habitantes lo cual pensando en nuestra población total eh nos da un un número eh estimado de ciento treinta y cuatro en cinco millones de habitantes eso de acuerdo a las estadísticas que hemos procesado nosotros en el periodo dos mil uno dos mil dieciocho anda es una buena estimación porque eh estamos hablando de eh prácticamente cincuenta eh o más bien de cien ahogados en promedio en playas y ríos que es donde prácticamente se dan el mayor número de de incidentes aquí en Costa Rica específicamente eh este es un eh un gráfico que muestra la el comportamiento de los de los ahogamientos desde el dos mil uno hasta el dos mil veinte y fíjense que bueno aparte de los cambios aquí no podemos comentar mucho a qué se debe cada cosa pero lo que llama la atención es que en un periodo de pandemia como el dos mil veinte fíjense ustedes que hay aún así hubo cuarenta y cuatro ahogados el año pasado y eso dice muchas cosas o nos cabe para hablar de 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 aspectos muy importantes que en este momento no tenemos tiempo de comentar si lo vemos por cantones vean ustedes aquí que de hecho el cantón de Punta Arenas donde se oyen se hallan las playas de Caldera y Punta Arenas eh eh en esa provincia realmente hay una incidencia además es donde hay mayor incidencia de ahogamientos cantones específicamente aquí estamos hablando de Esparza Caldera es Esparza y de Punta Arenas específicamente la la playa de Punta Arenas que es la más recontada y aquí pues tenemos esto es hasta el dos mil dieciocho hay que hay que hay que actualizar este asunto por asuntos de pandemia no he podido hacerlo pero vean que Punta Arenas cuenta con veintinueve ahogados en el periodo dos mil dos mil dieciocho y Caldera con trece en realidad son algunos cuantos más eh que hay que sumarle durante estos últimos dos años de estadística con la que contamos entonces qué podemos hacer porque ese es el ese es el el punto crucial qué podemos hacer qué es lo que qué es lo que se que podemos hacer como científicos para ayudar en general al usuario de las playas pues poner de hecho eh en comunicación la ciencia con la sociedad en general cuando hablamos de ciencia hablamos de ciencias exactas naturales y sociales no estamos hablando solo de resultados científicos exactos que pueden contribuir ahora vamos a ver un ejemplo a contar con 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 predicción o pronóstico de las corrientes de la SACA sino que estamos hablando también de que el comportamiento de las personas en la playa ayudan muchísimo también para tomar acciones específicas esto específicamente es lo que después de 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 un periodo suficiente de observaciones en años pasados eh hemos hemos visto que ciertos modelos como el un modelo de la NOA de los Estados Unidos y otro modelo de suizo nos permiten perfectamente eh dar una basando basándonos en estos modelos dar una estimación no solo del oleaje y de la del viento eh día con día eh todas las semanas esto lo ponemos en la página de opcos de este programa al cual pertenecemos a la una en la una sino que también dar una estimación de cómo pueden estar día con día las corrientes de de resaca en ciento diecisiete playas eh de este país y algo muy importante es que tenemos que entender estadísticamente donde se produce la mayor parte de los ahogamientos es en playas no vigiladas no vigiladas razón por la cual algo fundamental es contar con un sistema de vigilancia más que con guarda vidas calificados en los países ojalá un sistema de vigilancia que nos permita mediante una línea dedicada un patrullaje permanente la tecnología actual poder actuar de inmediato para salvar salvar eh eh una vida eh eventualmente puede estar en riesgo y aquí estamos hablando de que con un drone hoy en día eh podemos enviar o un salvavidas o eh un chaleco salvavidas o un guarda o un o un salvavidas una un un dispositivo flotante que permite que esta persona que está en riesgo por lo menos pueda la mayor parte de las veces donde la la asistencia no está en la misma playa esperar con un poco más de tranquilidad eh la asistencia salvadora que que en el eh que a veces tarda no no minutos sino media hora o más en en llegar ¿Verdad? Depende de qué playa estamos hablando. También hay que tomar en cuenta que en el dos mil diecinueve se aprobó la ley para la constitución del del cuerpo nacional de guarda vidas municipales y este ha sido un gran paso actualmente está en implementación es decir está conformándose una comisión que es la que va a establecer las reglas de juego para la formación y refrescamiento y conocimiento de nuevos y viejos guarda vidas y pues prácticamente eso hacía grandes rasgos y riesgos porque lamentablemente el tiempo no nos deja otra opción es lo que quería yo presentarles a ustedes en síntesis las corrientes de resaca son un peligro que hay que tener presente que no no podemos descuidar y también que hay que unir a científicos tomadores de decisiones a la comunidad en general a los usuarios de las playas en esta acción a favor de la salvaguarda de la de la de la vida de los seres humanos que disfrutan de las playas muchísimas gracias muchas gracias alejandro por la charlita excelentes datos con esto terminamos la primera primer bloque de charlas de esta mañana ahora empezamos un espacio para discusión o resumen y de preguntas eventuales que hayan de de la audiencia he estado viendo a ver el chat no veo preguntas de la audiencia Liz nos puede confirmar si hay preguntas por otros medios si no yo tengo algunas preguntitas también buenos días no Mauro por Facebook tampoco tenemos preguntas y igual en el Zoom tampoco perfecto ok está bien va a haber una sesión de preguntas más amplia el puro final después del bloque lo que ve igual nuestro colega Alexander Turra está un poquito atrasado y va a conectarse más tarde y va a dar un resumen de lo que ve por el momento me gustaría a mí hablar un poquito y hacer unas cuantas preguntas y si los charlistas también tienen preguntas pues bienvenidas o análisis o algún mensaje final que quieran dar sobre su charla permiso Mauro acaba de ingresar una pregunta de Rebeca para don Alejandro al chat ok entonces atentamos a esa pregunta que dice la pregunta ok dice las corrientes de resaca se comportan igual en marea alta y baja y de acuerdo con la imagen que presentó caldera tiene muchas corrientes de resaca entonces básicamente serían dos preguntas don Alejandro está la pregunta en el chat si le quiere por favor sí 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 no con mucho gusto bueno son dos cosas realmente y que si caldera tiene muchas corrientes de resaca y y yo diría que la fundamental es si en realidad se comportan las corrientes de resaca igual dependiendo de la etapa de la marea no absolutamente no de hecho en este momento estamos bueno vamos vamos a ver de hecho de hay hay suposición suposición digámoslo así o algunas observaciones a mi juicio insuficientes todavía hablo no no sólo nuestras en general en el mundo donde alguna gente dice que para toda todo el pacífico americano las corrientes más fuertes de resaca se presentan en en a mitad de marea es decir no en marea baja ni marea alta sino cuando la marea está digamos entre comillas a mitad es decir descendiendo o ascendiendo eso para mí es estrictamente hablando decir por las observaciones que llevo ya meses haciendo en seis playas de Costa Rica comparándolas con modelos también de pronóstico no es necesariamente así en este momento no puedo dar una respuesta si es cierto que hay corrientes muy fuertes que se presentan a veces o tal vez la mayor parte de las veces en marea baja o en marea baja que asciende pero o de marea baja hacia la marea alta pero en realidad yo no daría todavía como una un dato exacto o una información certera en uno u otro sentido porque si es cierto que también he visto hemos visto hemos observado con la ayuda de los turrojistas de la sección acuática de las turrojas que miden todos los días diferentes variables probablemente para una tabla que es la que nos está ayudando a analizar todo esto hemos visto decía también corrientes fuertes en marea en marea alta así que lo que sí se puede decir es que dependiendo de la etapa de la marea Rebeca las corrientes la intensidad de las corrientes cambia y también hay que decir algo que es fundamental que es importantísimo no es que dependiendo de 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 cuáles son las características del oleaje como se sabe es 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 la causa de las de la de las corrientes de Rebeca no es que que si hoy a una hora determinada a las 10 hay un oleaje fuerte y a las 4 de la tarde ya no es tan fuerte entonces las corrientes de Rebeca cambian de intensidad no hay algún algún oleaje muy fuerte fuerte o muy fuerte que puede incluso estar es decir cuyas consecuencias cuya generación o cuyas corrientes generadas pueden durar pueden permanecer hasta 72 horas y eso es algo realmente importante de tomar en cuenta y que además hace mucho más difícil el pronóstico justamente o por lo menos tener una buena guía una buena estimación día con día de cuál va a ser el carácter de las corrientes de resaca en cada playa aquí hay realmente mucha cosa que comentar pero obviamente no tenemos el tiempo para ello gracias alejandro muy amable yo tenía también que veo no más preguntas allí yo tenía también algunas preguntas para Rebeca justamente con respecto a ver sobre la en el cultivo de ostra pues cuáles tal vez nos podría dar un mensajito de cuáles son las condiciones más adecuadas de salinidad temperatura que debemos tener digamos para que las granjas ostrículas del tipo de digamos de ostras que ustedes cultivan sea más exitosa lo digo pensando en que por ejemplo los datos que nosotros hemos recolectado en este proyecto conjunto realmente hemos notado que a nivel de fondo por ejemplo en el de achira estamos hablando a nivel de fondo no en la superficie a nivel de fondo hemos notado en algunos momentos como mostré en mi presentación salinidades bastante bajas y temperaturas casi que en toda la columna de agua bastante altas de 32 grados y momentos en la en el tiempo tanto en estación seca como lluviosa cuando el oxígeno es bastante bajo yo entiendo que hay veces buscando temperaturas más bajas los locales tienden a bajar las linternas bastante más para buscar temperaturas más bajas lo he visto en otras granjas pero no sé si en estos son así tal vez rebeca que nos explique un poquito cómo cómo funciona eso cómo están adaptadas estas este ostras gracias gracias bueno hay una cosa que no mencionamos temprano esta que es la ostra del pacífico bueno tal vez calero que está ahí que maneja un poco más la parte técnica y querrá referirse antes antes que yo calero está por allí hola 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 sí aquí estoy pero no sé rebeca está digo yo como usted como usted maneja mal la parte técnica ok ok sí sí mauro vamos a ver las condiciones ambientales del golfo verdad si son un poco extremas temperatura oxígeno salinidad lo que pasa también es que esta especie era una especie prácticamente cosmopolita ya se denomina a la ostra japonesa oción japonés y se ha tenido adaptaciones eso es lo que nosotros lo vemos porque incluso se cultiva desde aguas muy oceánicas hasta hay aguas en las desembocaduras del tempisque entonces si hay deterioro de concha cuando las salinidades son un poco bajas y como usted lo dice lo que hacen los grupos los los agricultores es bajar un poco más las linternas buscando salinidades más altas temperaturas más frías y por ende oxígenos mayores verdad pero sí siempre siempre el organismo tiene una una repercusión digámoslo así verdad el asunto es que son momentáneos verdad no no son 24 horas esa es la otra ventaja que hay acá las ostras digamos tienen la gran capacidad que si hay algún disturbio en medio ambiente ellos pueden cerrar y permanecer bastante tiempo cerrada sin estar intercambiando agua con su médico entonces por ahí es donde viene toda la parte fisiológica también perfecto gracias don Gerardo Galero y Rebeca exactamente lo importante allí entonces es que son ostras que se han adaptado muy bien parece a este medio verdad y que pueden sobrevivir a esas condiciones que presenta el Golfo de Nicoya y que también en las granjas ostrículas están produciendo digamos ostras de tamaño adecuado y están generando digamos sus ganancias lo cual es muy bueno tenemos unos minutitos antes de empezar el siguiente bloque va a haber un tiempo mucho más grande al final del bloque B para hacer más preguntas y pues hablar un poquito más tal vez tenemos un unos que dos minutitos es porque no veo más preguntas y quería preguntarle algo muy puntual a Silvia Chacón sobre la posibilidad ya dice que el ingreso de ondas por tsunami en el Golfo de Nicoya es poco probable por la patimetría tan bajita hay posibilidad de que alguna onda se refleje o hay una refracción y que sea de ondas atrapadas y que eso represente un peligro en el Golfo de Nicoya Mauro sí hay una una pequeña posibilidad pero yo pensaría que sólo para la parte más externa del Golfo déjame buscar a ver si tengo chancecito si la encuentro rápido una figura de este artículo que nos acaban de publicar esta semana ok donde hicimos encontramos en vamos a ver si le parece Silvia busca la imagen y al final puede compartir sí pero si quieres ya la encontré si quieres si quieres después tenemos un minutito y pico no me dejan compartir porque estás compartiendo o Alejandro está compartiendo ah ok Alejandro por favor podríamos dejar de es que yo creo que si Alejandro quedó compartiendo todavía Alejandro o si no el host a ver si nos puede ayudar interviniendo ahí o Silvia si le parece tienen que dejar de compartir ya la presentación ok ok rápidamente Silvia para comenzar con claro que sí la están viendo ahí nosotros encontramos que entre las dos penínsulas se quedan varias se quedan ondas atrapadas en varias en varias secciones aquí se pueden ver las alturas de la onda para uno de los casos por supuesto a lo largo de 24 horas verdad entonces hay como varias secciones bien definidas en donde se quedan ondas atrapadas y una de ellas es la entrada del Golfo de Nicoya hasta donde nosotros la simulamos que fue hasta aquí verdad donde hay ondas hay alturas este considerables de cerca de dos metros hasta 12 horas después bueno cerca de 10 horas después del de llegado el tsunami verdad entonces esta parte sobre todo de la primera parte del golfo verdad desde la tortuga que creo que es la que está aquí hasta Isla San Lucas y Punta Arenas es la que pensamos que podrían quedarse ondas ahí dando vueltas adentro del golfo muy difícil por lo angosto de la del espacio de la entrada del golfo excelente Silvia gracias buenísimo realmente dentro de la parte interna del golfo no representa un peligro digamos grave eso es lo que pensamos sin embargo nos gustaría tener una matimetría de alta resolución y hacer simulaciones allá adentro por supuesto gracias Silvia bueno continuamos con con el bloque bloque B charlas comenzamos con el licenciado Gonzalo Mora académico del programa interdisciplinario costero del IDESPO de la Universidad Nacional don Gonzalo nos va a hablar del manejo integrado de zonas costeras en el golfo de Nicoya bienvenido Gonzalo muchas gracias por atender el llamado muchas gracias voy a compartir la pantalla quise preparar una presentación orientada iniciando tal vez desde lo que sería algo que acompaña el manejo integral de zonas costeras que es primeramente la planificación espacial marina quise colocar esta imagen de la isla del coco primero porque aunque la imagen que que se ve acá posiblemente una imagen satelital no refleja propiamente las actividades o las dinámicas o los flujos humanos que existen alrededor no solo de la isla del coco sino dentro de toda el área marina de costa rica eso en algún momento me decían a mí bueno que hace un sociólogo estudiando los mares pero es que dichamente esta imagen no permite ver realmente la dinámica y el flujo de mercancías de bienes de servicios que se dan dentro de todo el área marina y si nosotros quisiéramos alejar un poco hacer un zoom y alejarnos para conocer un poco digamos a lo que es lo que está alrededor de la isla del coco podemos ver de que es un una amplitud de 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 mar que se encuentra utilizado por grupos humanos diversos que en su mayoría pueden ser desconocidos para la institucionalidad y que podrían estar haciendo actividades que no que no no propiamente se puedan este conocer o que o que sean propiamente inclusive hasta legales. De ahí la necesidad de generar actividades de planificación sobre los diferentes usos que se dan en esos espacios marinos y podemos ver, si vemos la última cartografía que se ha sacado por parte del Estado sobre los límites de Costa Rica, podemos ver que posiblemente o encontramos que muchos de los actores que participan en esta gran área marina de lo que conocemos como zona económica exclusiva, algunos o algunas de ellas están simplemente participando en un área cercano más a la costa, otros dentro de un área posiblemente cercanos o intermedios entre el límite sur y la costa costarricense y otros más relacionados en el sector sur del área de la zona zona económica exclusiva. En cantidades, en tipos de personas, en tipos de actividades que se den, hay mucho que se desconoce. Hay mucho de eso, pueden ser que sean grupos humanos que van de paso, que ejercen alguna actividad allí, podemos encontrar inclusive hasta hoteles o barcos tipo supermercados en donde algunos otros buques o barcos llegan y abastecen de provisiones y continúan su viaje. Y bueno, aquí hay una serie de dinámicas que es muy importante que desde la institucionalidad se puedan conocer. Entonces, además de eso, encontramos que, bueno, puede variar también con usos como el turismo, como también usos que se dan desde los mismos ecosistemas ahí presentes o usos también relacionados con el valor arquitectónico que se le pueda dar, perdón, arqueológico que se pueda encontrar dentro de esa zona. A nivel, propiamente, de cantidad de áreas que podemos contar actualmente, vemos que para el espacio marino costero, el espacio marino de Costa Rica en el Pacífico, contamos con alrededor de 538 kilómetros cuadrados y alrededor de 26 kilómetros cuadrados para lo que es el Caribe. Más recientemente, se ha obtenido una ampliación de esa área marina como resultado de los eventuales problemas límites que presentábamos con Nicaragua. Sin embargo, todavía aún queda por ratificar y por negociar algunos otros espacios marinos como se ha venido haciendo a lo largo de la historia en el país. Pero no solamente el Estado es el que trabaja en lo que es la creación o la propuesta de áreas dentro del territorio marino costarricense. Podemos ver también que existen propuestas que se vinculan desde el sector pesquero, en donde ellos generan una zonificación de acuerdo a las actividades que se realizan. También podemos encontrar que existen propuestas desde el sector conservación, por ejemplo, en esta imagen que utilizo simplemente de referencia, de un estudio en donde se promueven o se proponen diferentes áreas para poder proteger vacíos que existen ecosistemas que aún no se han protegido. Y bueno, esta es una forma también de hacer de participar y señalar espacios dentro del área marina de Costa Rica. También hemos encontrado, esta es otra imagen que uso simplemente de referencia para señalar, por ejemplo, las características ecológicas que podemos encontrar cercanas al área marina de Costa Rica, específicamente dentro de la zona económica exclusiva. y podemos ver que muchos de estos ecosistemas también, como se ve en la siguiente imagen, pueden inclusive hasta traslaparse con actividades antrópicas, en este caso temas relacionados con comercio, rutas marinas, que de alguna forma invaden estos sectores o estos importantes ecosistemas y hacen que se genere una eventualidad o genere un impacto dentro de los mismos. También encontramos la participación del Estado en lo que son las áreas marinas protegidas, que ya se tienen varias experiencias dentro del país, como también áreas de ordenamiento pesquero como las que trabajan en Copesca, pero de no llegar a un acuerdo sobre de qué perspectiva se va a utilizar la unidad mínima de mapeo o de dónde se van a clasificar en las diferentes zonas dentro del área marina de Costa Rica, pues vamos a tener que estar trabajando bajo causos hipotéticos o tener que esperar a que se tome una decisión. si no se llegara a tomar una decisión que partiera desde lo pesquero, desde la conservación, desde temas de usos mixtos, podría ser un caso hipotético, por ejemplo, que las costas sean administradas o tengan características de manejo, así como todo el área marina de los cantones que están frente a ellos. Entonces, en un caso hipotético, si fuera así el caso, podría ser Esparza la encargada del cantón de Esparza de el manejo y la administración, por ejemplo, de toda el área marina que está frente a sus costas y eso sería que Isla del Coco estaría dentro de esa área marina. Entonces, igual esto lo pongo como un ejemplo para poder identificar la importancia que tiene el poder construir ya una unidad desde donde se pueda iniciar la planificación y que pueda tomar las características de nuestra realidad marina que son únicas con respecto a otras de Centroamérica o inclusive a nivel mundial. a nivel de planificación marina creo que se cumplen leyendo o adquiriendo digamos diferentes bibliografías encontramos una línea base en donde se promueve que debe estar basada en una planificación orientada a ecosistemas que debe ser participativa que debe ser estratégica y previsora que debe generar esas delimitaciones y generar los diferentes hitos o marcas para la misma que debe ser integral y que debe utilizar una adaptación dinámica eso implica un constante aprendizaje de las acciones y visualizar a futuro de lo que se realiza dentro de esas áreas marinas pero una vez identificado y construido una planificación frente a un espacio marino ya sería muy distinto lo que podríamos nosotros encontrar lo que deberíamos hacer desde las mismas instituciones para un área marina como lo es el Golfo de Nicoya entonces las escalas y sus actores así como su historia es muy distinta a la que podemos encontrar en la dinámica marina de la zona económica exclusiva de Costa Rica allí vamos a encontrar que existen posiblemente más influencias de los contextos sociales costeros en donde podemos encontrar pescadores que bueno en algunos casos van a tener carne de pesca en otros casos no personas recolectoras posiblemente en áreas de manglar o extracción submarina como las personas busos familias residentes o de paso que también son muy comunes de encontrar dentro de toda la costa vamos a encontrar que esas familias también cuentan con una división familiar del trabajo que muchas veces se caracteriza por la participación de jóvenes en el alisto para la pesca de adultos mayores en el arreglo de redes entonces hay una división también que genera toda una dinámica social una cantidad de ingresos y de consumos que hace que las características del golfo sean distintas de igual forma las instituciones que ejercen soberanía o trabajan dentro del golfo son muy distintas a las que están dentro del área marina de la zona económica exclusiva y ahí encontramos universidad guardacosta la caja de seguros social incopes kong y también encontramos actividades acuíclas caudales ecosistemas como nos han presentado en las diferentes exposiciones anteriores entonces de esta forma hace que la dinámica que se da dentro del golfo de Nicoya muy relacionada con la cuenca las cuencas que la rodean las cuencas silográficas que la rodean y la dinámica productiva y económica que se da en el sector hace que las características y el contexto socioeconómico que tiene este espacio geográfico sean o tengan o necesiten de propuestas completamente distintas y posiblemente más acorde con los contextos sociales y socioeconómicos que se encuentran en él entonces para quien se gobierna y como construir una buena gobernanza en ese caso estaríamos hablando de generar hacia lo pesquero hacia lo cultivo hacia el tema de riesgo hacia el tema de protección hacia el tema de conservación tenemos un minuto Gonzalo y lo que encontramos es que tenemos en este caso el manejo integral de zonas costeras como una opción para asumir digamos el reto que desde el mismo programa interdisciplinario costero hemos estado trabajando desde hace ya varios años y en donde asumimos la importancia de la creación de espacios de concertación con los diferentes grupos sociales en donde vamos a encontrar que tienen diferentes niveles de participación por ejemplo a nivel institucional podemos encontrar que las instituciones están más orientadas en el trabajo hacia la gobernanza más que hacia la facilidad de aspectos de gobernabilidad hoy en día aunque en algún momento fue la temática se promueve el ordenamiento territorial actualizando la legislación sin embargo hay que recordar que la dinámica productiva también del golfo va cambiando esta imagen nos ayuda a ver como por ejemplo en 1945 había una actividad en Isla Venado más asociada a temas de agrícolas pero ya para el 97 ya no se pueden identificar esas actividades agrícolas y hoy más bien vivimos una se ve más una actividad más residencial dentro del contexto costero que vivía esa zona también la participación de las instituciones busca obtener cánones que de alguna forma podrían resolver el tema fiscal a nivel de país pero también que hemos visto con la experiencia de planes reguladores costeros como también afecta algunas poblaciones costeras y también bueno se abren ofertas a las organizaciones muchas veces sin claridad de la demanda y se coloca la ciencia de frente a la certeza y prioriza la certeza científica mientras que la participación local muchas veces coloca el conocimiento local de primero trabaja para mejorar la gobernabilidad de su organización está en constante innovación sobre todo frente al efecto natural o el recurso que exista hay una cultura de sobrevivencia que muchas veces no se visualiza dentro de las políticas institucionales enfrenta la legalidad de la zona marítima terrestre y genera un monitoreo constante de los recursos verdad eso también es posible encontrar que existe una desconfianza de la incidencia institucional entonces para finalizar encontramos que se debe planificar de forma integral es una exigencia que dan los espacios marinos y costeros se debe definir cuál es esa unidad mínima de planificación espacial marina actualizar el marco normativo verdad que permite ese diálogo entre sociedad e institución no es una institución con un proyecto trabajando hablando con una familia o con un grupo social sino entendiendo la dinámica social que se da en ese contexto para entender cómo desde sus posibilidades puede mejorar ese contexto generar un monitoreo ojalá responsable entre instituciones poblaciones y sectores económicos promover la investigación submarina eso sobre todo porque lo que más se conoce tiene que ver más con las superficies involucrar otras instituciones encargadas en el manejo de la información de datos espaciales ojalá como el SMIT y promover el uso o la construcción de una infraestructura de dos espaciales marinos alternar herramientas de comunicación desde la interdisciplinaridad y sobre todo asegurar el derecho al acceso humano a los océanos quise poner para finalizar estas imágenes de algunas herramientas que son prácticas dentro de lo que es ese proceso de comunicación entre institución y sociedad que como es la cartografía participativa o la investigación compartida en donde se promueve tanto que las personas que participan dentro de los proyectos conozcan no solo las características geográficas de su contexto sino que también tengan una decisión estratégica frente a los recursos que ellos están manejando y con eso finalizaría mi presentación muchas gracias Gonzalo por la presentación seguidamente tenemos al máster Mario Hernández Villalobos coordinador del programa interdisciplinario postero y DESPO quien nos va a hablar sobre la institucionalidad y políticas públicas atinentes a la costa en Costa Rica desafíos para la atención de vulnerabilidad costera bienvenido don Mario y muchas gracias tiene 10 minutitos le agradezco buenos días a todas las personas participantes y a todas las personas que nos están siguiendo por las diferentes redes y canales de comunicación de la universidad agradecer el espacio al Instituto Internacional de los Océanos por darles este espacio a los diferentes compañeros y compañeras del programa interdisciplinario costero estamos somos un programa como bien lo dicen interdisciplinario que por más de 20 años ha venido trabajando en el desarrollo o en la búsqueda del desarrollo local de las poblaciones costeras a partir de un enfoque definido como acompañamiento social participativo donde a través de procesos de extensión e investigación social buscamos de alguna manera pues crear las mejores capacidades de autogestión en las comunidades desde su desde su enfoque desde su forma de ver de comprender sus problemáticas y sobre todo la forma de entender este cómo opera justamente estos esta este aparato institucional y cómo ha cambiado para el caso nacional cómo ha cambiado a lo largo del tiempo este principalmente trabajamos en toda la zona costera pero para los efectos de este de este conversatorio de este seminario pues vamos a referirnos un poco más a la parte pacífica la zona pacífica y en concreto al Golfo de Nicoya que es donde ahorita nos concentraremos como bien se señala se ha señalado y se ha caracterizado al Golfo y también este a la zona costera y a la zona económica exclusiva en la presentación del compañero Gonzalo anteriormente pues tenemos que decir que en la costa pacífica tenemos casi un kilómetro un kilómetro de costa verdad que conecta este Panamá con con Nicaragua y allí tenemos 707 comunidades verdad o poblados costeros cercanos verdad que tienen alguna dinámica alguna relación con el proceso con las dinámicas de la costa que bien se han venido presentando y documentando acá de esas 707 poblados y comunidades en el Golfo de Nicoya tenemos aproximadamente 231 es decir casi una tercera parte este forma es es constituye digamos la población costera en el Golfo de Nicoya es decir hay bastante población allí este asentada en el Golfo de Nicoya tenemos este aproximadamente siete cantones verdad estos poblados se agrupan en siete cantones y este y en 20 distritos en toda la costa pacífica tenemos 57 distritos pero solo en el Golfo de Nicoya tenemos 20 distritos esto porque lo señalo bueno porque a nivel de organización política este administrativo política a nivel de de lo que es el gobierno local pues realmente hay una gran este diversidad o multiplicidad de actores locales que van a incidir de alguna u otra manera en las condiciones de la vida de estas poblaciones ¿por qué? porque desde los gobiernos locales sabemos se toman muchas decisiones que inciden o o a la vez este forman parte de las de las condiciones de la de la para la mejora de la vida y el bienestar social de las comunidades por ejemplo este el desarrollo de la red vial cantonal verdad que está delegada en este caso a los municipios y es por eso que este es interesante determinar precisamente cuántos cantones tenemos precisamente vinculados a la zona circundante digamos a la parte marina al litoral en este caso del Golfo de Nicoya esto ¿por qué se señala así? bueno porque la intención es tener una una idea precisamente de cuál es esa población que de alguna u otra manera se ve afectada por el desarrollo o la no implementación de políticas públicas o la no ejecución de políticas públicas este a nivel costero nosotros en el programa interdisciplinario costero pues nos enfocamos en un objetivo específico que tenemos y tiene que ver con precisamente el el estudio el estudio de todas estas dinámicas este socio jurídicas nosotros le hemos denominado este proceso el observatorio socio jurídico en este sentido pues nos interesa sobremanera precisamente darnos seguimiento a todas estas herramientas precisamente legales jurídicas verdad que de alguna manera pues inciden en la vida en la vida social de las costas y también de las zonas insulares en este caso donde tenemos más presencias en el Golfo de Nicoya este precisamente para poder tener este procesos de información de aprendizaje debate y reflexión y referencia en la toma de decisiones políticas de esta manera nosotros hemos empezado a a generar un poco de información acerca de cómo de cómo incide la forma en que en Costa Rica se organiza por decir así la gestión institucional y entonces tenemos un asunto que es importantísimo primero que reflexionar y es que precisamente el la forma de de organización del sistema político costarricense a partir de un presidencialismo es decir a partir de las potestades de un jefe de estado así como lo tenemos pues tiene la posibilidad cada jefe de estado cada persona presidente tiene la posibilidad de que cuando cambia su gobierno cuando entra a operar su gobierno pues establece o reorganiza al poder ejecutivo así está establecido y de esta manera pues precisamente generalmente se organiza y se conduce mediante mediante sectores en este caso nosotros nos interesa todo aquel que tiene que ver con la parte marino costera y es precisamente así como como se ha venido trabajando de esta forma precisamente para el actual gobierno esta 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 rectoría precisamente este se le ha dado al al ministerio de bienestar social y familia y entonces es desde allí que se empiezan a gestar todas las las acciones desde desde el ejecutivo es decir desde las instituciones autónomas y algunos ministerios precisamente acerca de cómo operar este las diferentes normas y directrices que tienen que ver precisamente con estos elementos o con o con estas dinámicas este sociales costeras acá nos interesa y señalar que precisamente la población costera es una población vulnerable tiene tiene digamos condiciones de no acceso a múltiples este a múltiples beneficios o a múltiples este apoyos que sí puede que los tengan las personas que residan fuera digamos o no en las costas sobre todo por ejemplo en el para nuestro caso en el en el área metropolitana en este caso la población costera entonces decimos que es una población vulnerable y por tanto también en virtud de que la institucionalidad no llega no pasa no 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 llega hasta la costa decimos que también el estado de alguna manera genera procesos que la vulnerabilizan es decir incrementan esa condición de vulnerabilidad es aquí donde nos ha interesado precisamente conocer bueno cuáles son esas instituciones verdad cuál es ese aparato estatal verdad que realmente debería de atender la vida en la costa para mejorar sus condiciones de vida y hemos hecho un recuento hemos hecho un repaso precisamente donde tenemos casi 45 instituciones 45 instituciones las que tenemos en nuestra nuestro sistema político precisamente que pueden tener alguna injerencia con temas este marino costeros en este en este caso de esas 45 instituciones tenemos 24 instrumentos es decir 24 elementos formales de política nacional y de planificación precisamente que tienen que ver con la vida en la costa y de esas de esos 17 verdad de esos 24 instrumentos 17 precisamente tienen algunos lineamientos estrategias o metas asociadas en este caso por ejemplo dentro de esos elementos se lograron identificar 158 enunciados que de alguna manera deben generar acciones en beneficio de la población marina y costera en este caso por ejemplo casi un 40% de estas menciones tienen que ver con lo que llamamos el tema pesquero en este caso un 12% a lo referido a la planificación y el ordenamiento espacial y este un 10% tiene que ver con elementos ambientales y tan solo un 6.3% sobre este elementos meramente sociales al al referirse principalmente estas acciones al sector pesquero pues nos conduce a una de las instituciones que precisamente fueron creadas para regular y atender este tema y es el incopesca el incopesca es precisamente la que más peso tiene digamos por decirlo así en todas estas indicaciones directrices verdad que del estado de manera desordenada hay que decirlo así se han venido gestando y la forma en que justamente se han venido dando como los Urayek de forma desordenada pues es lo que conllevó en el año 2013 precisamente la creación de la política nacional del mar donde básicamente el problema a atender es precisamente la gestión descoordinada de estos espacios marinos y costeros y como tal precisamente se creó una comisión la CONAMAR para precisamente ir adelante con la articulación institucional en búsqueda de mejor beneficio tanto para las comunidades también como los entornos marinos y costeros incluyendo acá la parte ecosistémica que definitivamente es importantísima porque no solamente nos quedan unos segundos perdón que lo interrumpa nos quedamos estamos por terminar no solamente genera algunos recursos sino también precisamente genera posibilidades para la reactivación económica finalmente quiero cerrar con un detalle que en el 2019 la OCDE ha generado precisamente una revisión de todas estas políticas y justamente indica dos elementos que quiero rescatar y son los siguientes precisamente tiene que haber un mejor monitoreo de la institucionalidad y además de eso tiene que haber una mayor participación de las comunidades es allí donde el programa interdisciplinario postero busca de alguna manera llevar esta información atenderla y analizarla en las comunidades precisamente para que estas comunidades puedan ejercer procesos de gobernanza o de participación en el marco de la institucionalidad costalicense era el mensaje que tenía para participar en este grato seminario y pues muchas gracias Mauro Muchísimas gracias don Mario por su participación y su charla seguidamente vinimos a la presentadora Silvia Rojas pero debido a una situación de fuerza mayor no se va a poder presentar así que vamos a brincar a la siguiente presentación es de don Gerardo Zúñiga Calero licenciado Gerardo Zúñiga Calero coordinador del laboratorio nacional de producción de perdón coordinador del laboratorio nacional de producción de semilla de ostra de el ECMA de la universidad nacional la presentación que nos va a dar es estado del cultivo de ostras en el golfo de Nicoya Costa Rica bienvenido don Gerardo Zúñiga tiene las palabras muchas gracias Mauro voy a compartir muy buenos días tengan todos los que nos están siguiendo agradecimiento al doctor Mauro Vargas por la invitación y a los organizadores del evento como lo dice el doctor Mauro mi ponencia es el estado actual del cultivo de San el golfo de Nicoya cabe mencionar que este esto fue un proyecto de investigación de la universidad nacional nació como tal queríamos saber cómo se desarrollaban las ostras en el golfo de Nicoya ¿verdad? y ver sobrevivencia crecimiento todas esas cosas pensando en un posible futuro cultivo de estas esta ostra del pacífico es una especie prácticamente cosmopolita ¿verdad? ya la encontramos en todo en todas partes del mundo ¿verdad? en este mapa lo podemos ver ¿verdad? está en la parte norte en nuestro continente en la parte de Chile Argentina Europa Asia por supuesto donde eso oriunda es una especie también ya que se ha adaptado muy bien a todos los ecosistemas y lo otro es que también es una especie que a nivel de mercado es muy apetecida ¿verdad? entonces tenemos especies también no hay que dejarlo de lado tenemos especies endémicas pero que muchas veces no son conocidas en el mercado gourmet y eso también hace puede hacer un problema así que entonces el objetivo siempre fue ver cómo crecía y si crecían bien bueno enseñarle a las comunidades que podría ser una alternativa para ellos ¿ok? fue ahí allá por los años 2000 fue donde hicimos traímos semillas especialmente de Chile ¿verdad? del lado de de Coquimbo ¿verdad? era una zona un poco más cálida y de ahí se trajo semillas y en un principio ¿qué era lo que queríamos conocer con esto? era un poco ver la dinámica del alimento ¿verdad? que ellos ocupaban ver si nuestras aguas eran tenían el alimento que requerían los parámetros fisioquímicos temperaturas exacta también el oxígeno y por supuesto determinar la sobrevivencia eso se hizo en 2000 2002 ¿verdad? lo cual bueno tuvimos buenos resultados se vio que funcionó muy bien ya luego ¿qué seguía? la segunda fase era producir la semilla ¿por qué? porque simplemente es muy engorroso el día de hoy sigue siendo engorroso de repente conseguir semillas fuera del país ¿verdad? y la otra opción también o por lo otro también que tenemos que hacer semillas es porque muchas veces podemos meter enfermedades ¿verdad? que lo hemos visto en la industria del camarón donde toda la larva viene fuera del país y entonces muchas enfermedades pueden llegar así de la forma entonces se hizo todo lo del ciclo de larvas ¿verdad? donde igual vimos cuáles eran los parámetros fisioquímicos como 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 respondían ellas para llegar a obtener una semilla vale mencionar que el día de hoy ya esto es un paquete tecnológico ya desarrollado ya sabemos cómo crecen en el campo sabemos toda la parte de la agricultura y también sabemos cómo obtener la semilla tanto es así que tenemos ya a partir de hace cinco años tenemos un laboratorio que se ubica en Punta Morales ¿verdad? que es este que está acá este edificio donde tiene la capacidad para producir un millón de semillas por mes ¿verdad? cabe mencionar que antes de este laboratorio la capacidad de producción era un millón de semillas al año esta vez bueno ya hemos varias veces aumentado la cantidad que podemos producir y eso ¿por qué? porque simplemente las comunidades cada vez se van interesando más en la producción de la software y esto ¿por qué? porque simplemente bueno ya los compañeros lo decimos de la charla anterior lo estábamos viendo hay necesidades necesidades porque la población crece porque el recurso pesquero cada vez está más diezmado y entonces no tenemos alternativas productivas y esto pasó a ser una alternativa productiva real como les mencionaba en el laboratorio se da una masificación ¿verdad? ya se maneja muy bien la tecnología la tecnología en la parte de obtención de semillas ya está al cien por ciento controlada al día de hoy se entregan semillas a todas las agrupaciones y sin ningún problema y esa entrega de semillas se hace semana a semana o quincena o mes como los grupos así lo requieran bueno se tienen que trabajar también a par de esto se ha trabajado mucho la transferencia hacia los grupos hostícolos ¿verdad? a ellos se les debe enseñar cómo hacer los sistemas de cultivo cómo venir y hacerlos de doble ellos construyen su sistema ¿verdad? aquí podemos ver algunas muestras en una foto donde vemos cómo las agrupaciones trabajan las hostras cuál es el cuidado que deben darle día a día también bueno todo eso conllevó también a que debíamos tener una planta depuradora estos organismos hacia el mercado que van es un mercado muy exigente siempre a nivel de nuestro país pero donde la mayoría de quien lo consume son extranjeros entonces teníamos que garantizar que el lópez fuera inocuo y esto se hizo a través de una planta de la depuración esta es una imagen que muestra bueno una planta depuradora la cual tiene una capacidad para depurar 40.000 ostras diarias eso es lo que esperamos ahorita no está funcionando al 100% la producción no da pero esperamos que muy pronto ya estemos empleándola como para depurar todos estos estas hostras tenemos nuevos proyectos recientemente ingresaron tres proyectos como decía también el compañero anterior en la charla anterior se está ya trabajando organizadamente en coordinación con varias instituciones ustedes lo pueden ver acá ya no es un proyecto una perdón sino que ya tenemos un IMAS el Instituto Mixto de Adiós Social tenemos un Ministerio de Trabajo un MAC un DER un INA un COPEZCA y otros más que ya se han incorporado ya este proyecto ya desde hace varios años podemos decir que ya es un proyecto país es un proyecto interinstitucional donde ya la universidad lo sigue liderando ¿verdad? pero ya no somos únicos responsables ¿verdad? y eso también ha hecho que esto surja que este proyecto se convierta ya en una realidad una alternativa económica para muchas comunidades aquí podemos ver ¿verdad? cuáles son digamos los grupos que hoy día están produciendo los que están en verde ¿verdad? aquí en Chira tenemos dos hacia la parte de Costa de Pájaro ¿verdad? tenemos ahí uno que está produciendo tenemos uno aquí en la parte esto es casi las de Bocadura y Tampisque ahí tenemos otros y en Isla Venado y aquí en la parte Paquera ¿verdad? aquí lo interesante es vamos a ver este proyecto ya tiene varios varios años y todas estas condiciones fisioquímicas recientemente bueno las estamos estudiando con la incorporación del doctor Mauro de Jamás de Rebeca pero nosotros cuando iniciamos el proyecto se inició el proyecto el proyecto tenía una una visión y era ser una tratar o por lo menos buscar que fuera una alternativa productiva para las comunidades y resulta que las comunidades más y es más económicamente hablando son estas comunidades que están acá muy probablemente no sea lo mejor desde el punto de vista físico-químico para las ostras pero es donde están las necesidades así que ahí fue donde se desarrolló el proyecto con esto ¿verdad? es una entrevista que le hicimos esto es la comunidad de Venado ¿verdad? importante es que las las comunidades cuando iniciamos eran personas adultas las que se metían luego comenzamos a ver que muchos del componente eran mujeres y ya recientemente estamos viendo personas muy jóvenes lo cual nos dice que hay una necesidad ¿verdad? hay una necesidad en la zona y que hoy día también las comunidades todas todos todos los grupos de edad están muy interesados en este tipo de cultivo ya para terminar ¿verdad? bueno agradecer y también decir que bueno este producto ya está en el mercado nacional diariamente se están depurando hoy día a la semana estamos depurando 5 mil animales no es mucho no es mucho para otros mercados internacionales pero para nuestro país donde no había una actividad o estrícola como tal significa mucho y el futuro la verdad que lo vemos muy prometedor ¿verdad? como esta actividad muchas gracias excelente presentación muchísimas gracias don Gerardo Zóñiga Calero por la por la buena presentación llegamos al final de las charlas de este bloque esta mañana del bloque B le voy a pedir a doña Sinia si por favor nos puede incorporar a don Alexander que está en un salón que no tiene micrófono ni ni audio si lo puede por favor doña Sinia incorporarlo si ya está incorporado ah perfecto perfecto entonces bueno este este fue ya el final de estas charlitas me gustaría presentar a nuestro colega invitado don Alexander Turra el doctor Alexander Turra de Instituto Oceanográfico de la Universidad de Sao Paulo Brasil quien nos quiere decir unas palabras tipo resumen de este bloque B y seguidamente después de eso tendremos unas preguntas que hay ya en el chat hay como tres o cuatro preguntas que vamos a canalizar para Silvia Chacón y también para don Mario me parece que después de este resumencito de don del doctor este Alexander Turra los vamos a ver doctor Turra está por allí bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros gracias gracias por la invitación y la oportunidad de conocer un poquito más del trabajo que ustedes han hecho en la región muy interesante las ponencias que 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 la oportunidad de mirar en el bloque B eh pezo perdón porque no hablo español eh voy a intentar hablar un poquito de portuñol como como están mirando eh y creo que voy a hacer una intervención muy muy rápida para intentar conectar las ponencias en unos aspectos que son transversales a las las tres eh que dialogan con una perspectiva de una nueva perspectiva para el uso del océano una perspectiva que puede estar involucrada con lo que nosotros podemos llamar de economía azul del mar eh creo que es un eh es casi un chiste pero es importante entender que eh hay una economía del mar realizada en el mar pero que puede ser una economía azul que es una derivación de la economía verde que es una un desenvolvimiento de una economía diferente eh en el en este caso economía azul parece que se relaciona con el mar pero no no es necesariamente pero sí es una economía que amplifica la 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 diseminación el compartido de las riquezas fortaleciendo las economías locales en conexión en alineamiento con la la el bienestar el bienestar del ambiente estamos hablando de de economías pequeñas donde las comunidades eh conseguen eh eh crear las condiciones para usar de una forma apropiada buena los recursos sin necesariamente generar generar eh muchos residuos que pueden eh incluso impactar la propia la propia actividad entonces creo que este es un punto un punto importante que hay que tiene una conexión muy grande con lo que estamos haciendo en Brasil ahora tenemos aquí una gran área marina de 5.7 millones de kilómetros cuadrados que llamamos de Amazonia azul la cual tenemos que hacer eh tenemos que identificar formas de de uso ¿no? pero para esto tenemos que planear hay entonces la perspectiva de hacer el planeo espacial marino pero hay algunos problemas algunos relacionados especialmente a ausencia de participación de posibilidades de participación en las discusiones especialmente en esto eh gobierno de derecha que tenemos ahora en Brasil que es un no es muy receptivo a la participación de las personas y de los actores sociales entonces tenemos que empezar y fortalecer esto y creo que en uno de los ejemplos que presentaron ahora esto es muy claro tenemos que involucrar las personas involucrar los interesados porque tenemos que manejar para quién para estas personas es muy interesante también evidenciar en el caso de la de la ostra que esta actividad depende es una oportunidad muy grande de mantener las personas cerca del mar pero también es una actividad muy vulnerable porque depende de una cualidad de agua buena y esto va a depender de una serie de otras actividades que van a ocorrer no solo en el mar pero también en el continente y esto puede llevar a inviabilidad de una actividad como esta por eso que tenemos que gerenciar manejar las actividades considerando las escalas de los fenómenos o de los procesos que traen riesgos para las actividades humanas que se intentan desarrollar en esta región como el cultivo de ostras pero también como el turismo todos estos dependen de un ambiente saudável un ambiente que se pueda considerar apropiado bueno para estas actividades entonces como un resumen buscando una aproximación con la idea de la década de la ciencia oceánica para el desarrollo sostenible tenemos que tener un ambiente limpio un ambiente saudável y resiliente y para esto necesitamos planear no solamente lo que se hace en el mar pero también en el continente y para esto tenemos que conectar las cosas conectar las áreas hacer el manejo integrado pero considerando la dinámica de los ecosistemas y finalmente es importante para nosotros buscarmos lo que es la base de ese camino de desarrollo sostenible es la justicia ambiental y social y esto significa que tenemos que tener estrategias para desarrollo pero también para conservar el ambiente y esto significa decir no para muchas cosas pero también decir sí para muchas otras cosas y con esto estratégicamente buscarmos la amplificación de las vocaciones de las diferentes regiones como el Golfo que hablamos ahora para tenermos un futuro equilibrado un futuro próspero un futuro que pueda compartir los beneficios con todas las personas sin ninguno se quedar para atrás creo que esta es una visión transversal que pude extraer de las charlas de las ponencias y creo que esto no es posible sin identificar los conflictos manejar los conflictos de forma a todos entendermos todos los actores sociales entendern que hay posibilidades de convergencia de vivir de una forma compartida en un territorio que se puede ser llamado sostenible esto es lo que creo que pude extraer de las ponencias y lo que creo que es el camino que el Golfo de Nicoya está teniendo para el futuro creo que era esto Mauro espero que haya sido una breve reflexión para entonces tener las preguntas excelente doctor Turra muchas gracias al doctor Turra doctor Turra es un especialista digamos él es profesor titular del departamento de geografía biológica y este tiene una forma muy especial de integrar las ideas lo cual le agradecemos muchísimo gracias porque ha trabajado él ha trabajado muchísimo en usos y impactos de gestión de recursos marinos y tiene una gran experiencia para ver una forma global integrada de este tipo de estudios que hacemos en el Golfo de Nicoya muchísimas gracias 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 un placer seguidamente vamos a tener preguntas hacia los charlistas hay aquí unas preguntas que me gustaría pasar a algunos de los charlistas hay un par para Silvia Chacón espero que todavía Silvia esté por allí Silvia está por ahí sí Maura aquí estoy excelente hola Silvia hay unas partes preguntas de la audiencia que dicen así un evento tsunami podrá afectar el ecosistema y sus recursos del Golfo de Nicoya podrá cambiar la línea de maría y batimetría por efectos colaterales bueno como les decía anteriormente nosotros no no estaríamos esperando una afectación importante en la parte interna del Golfo de Nicoya pero sí puede ser en la parte externa hasta Punta Arenas e Isla San Lucas entonces con la poquísima información que tenemos esto es casi un asunto de adivinación verdad en la parte interna del Golfo yo no esperaría absolutamente ningún efecto más que tal vez algunas corrientes un poco fuertes pero sin mayores consecuencias en la parte externa o sea los tsunamis sí pueden causar daños a recifes pueden destruir a recifes se pueden dejarlos expuestos verdad durante si hay cambios geomorfológicos como erosión o pueden depositar arena en arrecifes y entonces de esta manera también dañarlos además de quebrarlos por la fuerza de la corriente desconozco la infraestructura de las granjas de ostras no lo logré entender ahora pero encierros de atún y este tipo de cosas también podrían resultar afectados por corrientes muy fuertes en cuanto a cambios en la línea de marea pues sí si hay corrientes muy fuertes si hay una afectación fuerte del tsunami puede haber una erosión importante una sedimentación importante que va a cambiar la forma de la línea de costa verdad pero estamos hablando ya de casos muy extremos que repito no se darían en la parte interior del gol sino tal vez en la parte exterior ok excelente Silvia tal vez la siguiente pregunta está muy de la mano con esta de una persona que preguntó que dice con la última alerta de tsunami en Punta Arenas aunque en la ciudad de Punta Arenas no hubo un efecto no fue así en Punta Cuchillo en donde los cultivos fueron afectados por corrientes de resaca no sé si ya con esto que puede no sé a cuál tsunami se están refiriendo el de al de hace tres meses el del cuatro de marzo cinco de marzo porque dice que última alerta de tsunami ok no sé si la persona nos puede aclarar porque la información que tenemos nosotros del tsunami de marzo de Islas Kermak es que las únicas corrientes fuertes de las que sabemos que se dieron fueron en Isla del Coco aquí en el continente no tenemos información de que pasara nada se registraron nada más 17 centímetros en el mariógrafo de quepos pero eso ni siquiera da para corrientes fuertes entonces o no sé si será que se están refiriendo al de al de Japón del 2011 este que si hubo corrientes fuertes por ejemplo que erosionó la cola de la ballena en el parque marino balleno separándola en todo en todo caso también de ese caso desconozco esto que me dicen del cultivo de ostras me gustaría que me lo aclararan ok podemos tal vez después que nos manden un correíto con más aclaración de la pregunta gracias Silvia muy amable otra preguntita para don Mario dice esas instituciones e instrumentos que menciona están hechos para hacer un trabajo interinstitucional muchas veces hace falta los enlaces entre instituciones que nos puede comentar don Mario sobre eso bueno muchas gracias Rebeca por la por la consulta muy apropiada este bueno entre las instituciones que refieren todos estos instrumentos por ejemplo el repaso en Copesca digamos tiene múltiples acciones que tiene que atender también tenemos por ahí el sistema nacional de áreas de conservación el propio ministerio de ambiente de energía tenemos los municipios el ministerio de agricultura y ganadería el INA y el AIA esas son las digamos las principales instituciones que resumen o que contienen estos principales elementos estos elementos digamos del ordenamiento jurídico a nivel de estrategia de planes cuando se hacen cuando se hacen cuando se hacen estos instrumentos y esas herramientas generalmente incluye precisamente la necesidad de la articulación y de la coordinación institucional lo que sucede es que efectivamente realmente al final de cuentas es algo que cuesta mucho que finalmente los funcionarios ejecuten y eso también pasa por la voluntad digamos ya por el ejercicio burocrático de las diferentes personas funcionales pero en principio la sala constitucional incluso ha establecido ese deber de coordinación entre las instituciones autónomas los gobiernos locales y también las diferentes instancias del gobierno entonces en buena teoría nuestro sistema jurídico por decirlo así manda a que estas instituciones y estas herramientas pues tengan incluido esos mecanismos de interacción que se requiere precisamente para atender problemas que si bien es cierto se ven específicos pero a la postre forman parte como decíamos de una atención integral social que es lo que nosotros hemos llamado precisamente la atención hacia la vulnerabilidad social en este caso que nos interesa a las poblaciones costeras entonces en buena teoría sí sin embargo pasa por la voluntad burocrática que tengamos en cada persona funcionaria que está asignada o que tiene asignada alguna de estas acciones puntuales y es allí donde retomo lo que decía la política nacional del mar viene a apalancar precisamente esos esfuerzos de integración y de coordinación que fue justamente el problema social que se vio precisamente para la atención integral de las zonas costeras y marinas no sé espero haber aclarado un poco la consulta que se me hace excelente gracias no Mario por la amplia explicación yo creo que ya no no tenemos más preguntas me da la impresión no sé si Liz me confirma si si hay alguna otra pregunta que haya llegado no no tenemos más ok excelente entonces creo que muchas gracias a todos por la participación a todos los charlistas hoy podemos dar ya por finalizado el evento de hoy mañana vamos a tener otro evento ya el enlace está en el chat y se le había pasado también en los volantes mañana seguíamos con el bloque C y D donde hay otros charlistas vamos a seguir hablando del Golfo de Nicoya espero que puedan conectarse mañana a las ocho y media de la mañana este también vamos a tener a nuestro colega el doctor Alexander Turra desde la mañana entonces hoy se ha tenido que ir porque se le fue justamente la electricidad en en donde vive en Sao Paulo entonces se tuvo que desconectar pero le agradecemos muchísimo a él también por su resumen y mañana lo vamos a tener desde temprano si no hay ninguna observación o comentario de las de los aquí presentes ahí tiene algún comentario o algo que quiera agregar Mario y yo quiero retomar las algunas de las palabras de del señor Alexander Turra y que tienen que ver precisamente la importancia de la gestión que hagamos desde la academia desde desde los diferentes gobiernos y sobre todo la promoción de estas instancias podamos tener sobre las poblaciones costeras precisamente para que conozcan que es el tema por el cual he estado acá hoy que conozcan sus posibilidades sus derechos el acceso precisamente a estos recursos a tener digamos también las condiciones para que las condiciones de los océanos y la biología marina allí contenida pues siga estando allí como un recurso posible para el desarrollo social pero también que podamos tener como se ha venido trabajando acá también precisamente conocimientos de la variabilidad climática y las condiciones precisamente de amenazas y riesgos que tenemos también en las líneas de costa y que de alguna manera pues deben ayudarnos precisamente a tener poblaciones costeras más resilientes y que podamos tener precisamente un uso como lo decía don Alexander adecuado y apropiado de los océanos y una mejor calidad de vida en las costas es un mensaje damos en razón de nuestra participación con el programa costero y en virtud también del detalle que ha habido acá de la calidad académica las investigaciones que se realizan en la universidad y en las instancias representadas muchas gracias Mauro y compañeros panelistas gracias a usted don Mario este es lo último que usted menciona es importantísimo sobre la variabilidad climática de hecho en el laboratorio donde nosotros trabajamos en el laboratorio de oceanografía y manejo costero y servicio regional de información oceanográfica estamos trabajando actualmente en un modelo hidrodinámico para el Golfo de Nicoya justamente para comprender mejor los mecanismos físicos allí y entender mejor esta variabilidad interacción o sea en atmósfera por eso es importante medir hacer mediciones en diferentes escalas de tiempo para justamente ir entendiendo esos mecanismos que gobiernan las corrientes marinas los cambios de nivel de agua como las tormentas afectan por ejemplo las corrientes y todo ese tipo de cosas de allí que la universidad ha estado aportando en ese sentido y seguirá haciéndolo durante el tiempo bueno si no tienen alguna observación más de algún compañero o compañera no veo nadie con la manita levantada nada más que agradecer la participación de todos ustedes y ojalá nos veamos mañana mañana van a ver otros charlistas pero ojalá que ustedes también pudieran estar para los que puedan y a la audiencia que nos ha seguido por medio del facebook live y el zoom les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado las preguntas que hicieron y nos vemos mañana a las 8.30 bueno aquí terminaríamos y muchísimas gracias a todos hasta luego